Sí, la caricatura que me hizo Rey fue en la caminadora. ¿Sí? Y con un sartén con huevos. Y con mi tercer ojo. Ay, con un platillo volador. ¿Sí? Un ovni. ¿Por qué el platillo volador? Porque dicen que yo hablo mucho de extraterrestres, que no es necesariamente así. Hablo mucho de otras dimensiones o entes interdimensionales. Pero todo lo que he dicho y compartido se ha tergiversado. Me gusta mucho la mitología, la filosofía. Entonces hablo de la hipnosis, que no es hipnosis de hipnotizar, sino de filosofía. Pero como no se entiende casi el aspecto espiritual o filosófico del cual estoy hablando, lo toman como literal. Entonces dicen que hablo de extraterrestres. Que también cuando he hablado, obviamente de las cuestiones mitológicas desde los sumerios y también de reptilianos, arcontes. Digo, arcontes, teaninaquis, grises, pleyadianos, que a mí me encanta y me siento pleyadiana. Aunque me digan a veces reptilianos. Pero hablando de todo eso y que hay un pasaje en esta filosofía donde se habla de que Jesús, maestro, es Anunnaki. Ajá, sí, dice. Ajá. Entonces, pero es una filosofía. Y todo se ha tergiversado porque la gente que lo publica, que son algunos medios de comunicación, no saben ni se documentan ni lo leen ni lo transmiten de una manera tergiversada para que la gente se burle o para que la gente lo descalifique y me digan loca, demente, estúpida, ignorante, idiota, etc. Sí, al final, si la gente se pone a investigar va a encontrar con que todo esto pues existe dentro de diferentes corrientes filosóficas. Y de todo lo que leo voy formando mi propio criterio, mi sentido común que siempre defenderé. Zandarti, ¿entendiste algo de la plática? Yo estoy procesando. Ok, te doy tiempo, pero ¿sabes qué? De verdad que yo no me acuerdo si fue cuando el rey le hizo el dibujo que ella dijo soy Ilumipati o si el rey le puso el apodo, pero me parece increíble el apodo Ilumipati, porque es una mujer muy leída que ha estudiado mucho y que cree en lo que ella cree y que no tiene miedo en decirlo así como lo está diciendo y como lo ha dicho por mucho tiempo. Totalmente, no. Y ya está, descargo.